Informar que el oficio reciente por parte de la Fiscalía Provincial con un decreto suscrito por la Fiscal Jefe Anticorrupción María Fernández Martínez por el que se archiva la denuncia formulada por la concejala Doña Otilia Delgado concejala del partido San Juan de la Rambla Somos Todos y que tenía esta denuncia como elemento principal o pieza clave a Don Juan Agustín Siberio concejal de AUPE si se puede. En el citado decreto se explica además que la transición llevada a cabo por Doña Fidela Velázquez Manuel que condujo a la elección de mi persona como alcalde, nuevo alcalde de este municipio en diciembre del año pasado concretamente el 23 de diciembre ha sido un modelo a seguir por eso creíamos muy importante dar a conocer sobre todo gracias a ustedes, a nuestros vecinos y vecinas lo acontecido y lo que hoy queremos exponer donde van a participar evidentemente Doña Fidela Velázquez en primer lugar también invitar a nuestro compañero y socio primer teniente alcalde Don Juan y luego yo también así que si Doña Fidela puede comenzar esta rueda Quiero empezar diciendo que todo lo que sucede conviene este es el momento en donde cada cosa se pone en su sitio de aquellos momentos convulsos del mes de noviembre a raíz de que se dicta sentencia contra mí y contra dos personas más y que bueno, que en aquel momento nosotros anticipamos a nuestro en primer lugar a nuestros socios que en aquel momento eran dos aún si se puede y AIS, Coalición Canaria y le pedí en aquel momento yo personalmente calma para hacer una transición ordenada eso no ocurrió no ocurrió en el caso de uno de los socios de gobierno que era AUSI se puede Podemos por los motivos que en aquel momento nosotros intuíamos y que se han venido ahora a confirmar por eso esta rueda de prensa lleva por título una transición impecable pero también podía llevar por título cinco tumultuosos días de noviembre o confirmada la hipótesis de una mayoría alternativa en San Juan de la Rambla que era lo que se pactó durante esos cinco días de noviembre y que la prensa anticipó como una posibilidad que estaba en el aire dos más dos más dos y yo diría dos más dos más dos más uno contando con el abandono del pacto de la concordia de los dos partidos que formaban parte en aquel momento del pacto de la concordia que era repito AUSI se puede Podemos que siempre se negó a que AUSI entrara en el pacto de hecho cuando entró fue por una imposición mía en el verano del año 2020 tras unas largas conversaciones que ellos abortaron me refiero a AUSI se pueda abortó y yo me impuse como persona que formaba gobierno e incorporé o incorporé al pacto de la concordia a Coalición Canaria en los dos casos de los dos partidos siempre se puso por delante la existencia de una posibilidad judicial que me hiciera a mí me hiciera a mí abandonar la alcaldía y en ambos casos se pactó un abandono ordenado de la alcaldía en el mes de noviembre en aquellos cinco días tumultuosos del mes de noviembre hubo un partido que mantuvo el apoyo a ese a esa palabra que se dio de permitir una transición ordenada y un partido que tenía mucha prisa en ocupar el poder estamos hablando de AUSI se puede Podemos ese partido en aquel momento era solo una hipótesis pues un poquito abonada por su conducta a lo largo de aquellos cinco días que terminaron el domingo día 8 de noviembre con una petición pública de que yo dimitiera en el minuto siguiente o en el segundo siguiente ahí esa palabra el segundo siguiente coincide el mensaje de somos todos del PP y de si se puede de en el primer minuto siguiente de una sentencia que aún no era ejecutiva y que se le había explicado conjuntamente con los otros socios de gobierno que hoy me acompañan aquí cosa que agradezco que tuvieran calma para hacer una transición ordenada y para no generar una tensión innecesaria dentro de la administración y dentro del pueblo es verdad lo que dice doña Fidela estas cosas tienen que pasar no para que nosotros nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo sino otras que se tienen que dar cuenta que las cosas que estamos haciendo nosotros las estamos haciendo bien de hecho esto lo demuestra la fiscalía ya nos ha dado la razón que se intentó en su momento romper un grupo de gobierno que en principio cuando estábamos todos los tres los tres partidos en el pacto en el pacto de la concordia estuvimos funcionando bien funcionando bien hasta el momento de que que vieron una puerta abierta de que podrían llegar a asaltar la la alcaldía pero un poco se les ha trucado se les trucó en su momento que eso no podría pasar y de ahí las pataletas que se dieron en ese momento diciendo haciendo cosas que no vienen a que vienen a intentar destruir este gobierno gracias que a nuestra seriedad que el partido socialista ha tenido con nosotros nosotros con el partido socialista esto no llegó a romperse nunca y estamos todos que como lo diría estamos muy orgullosos todos de este grupo de cómo estamos funcionando ahora mismo estamos en un grupo consolidado que estamos trabajando para el municipio de San Juan de la Rambla todos a una ya lo dije en su momento y en otras jueces de prensa que que siempre hemos contado y ellos lo saben el partido socialista me refiero con nuestro apoyo incondicional todo para el trabajo que se está realizando con San Juan de la Rambla aquí en estos momentos creo que hay pocos ayuntamientos que que en un pacto se esté trabajando en un solo camino porque es verdad que cuando hay un se hace un pacto se crean como dos ayuntamientos dos ayuntamientos que trabajan en distintos caminos y aquí en estos momentos en este en este grupo de gobierno estamos todos trabajando a una y como ya dije por el bien de nuestro municipio yo a pesar de los pesares sigo invitando sigo diciendo que el lado de la política que nos toca ahora es el lado de la política de proponer de unir de trabajar todos conjuntamente todos pueden aportar desde un sitio desde otro llámese gobierno llámese oposición y con la fiscalización que evidentemente tiene que hacer la oposición siempre a un grupo de gobierno esa invitación siempre pase lo que pase estará en la mesa siempre a pesar de las denuncias sin sentido para declarar un gobierno ilegítimo con todo lo que supondría para el buen nombre y la buena gestión de San Juan de la Rambla